¿Quieres saber cómo acelerar tu teléfono móvil o tu tablet con sistema Android? Pues quédate en este video que hoy te diré una manera super sencilla de cómo hacerlo. En todos los teléfonos Android tienen una configuración oculta que muy pocas personas conocen. En este video nos vamos a conseguir acelerar nuestro dispositivo con esta configuración. Vamos a poder ejecutar aplicaciones sin que a cada rato se nos esté cerrando o que tenga lag. Nos vamos directamente al apartado de configuraciones o ajustes. Depende de qué dispositivo tengas puede variar el nombre. Luego buscaremos acerca del teléfono. Luego nos desplazamos hacia abajo y encontraremos número de compilación. En algunos teléfonos esta sección no está por acá. Puedes decirme en los comentarios si no encuentras el número de compilación. Ya que esto puede variar en los dispositivos. Una vez de que lo hayamos encontrado lo presionaremos 7 veces continuas hasta que nos aparezca ya somos programadores o desarrolladores. En mi caso ya me aparece no es necesario ya que ya eres desarrollador. Nos regresamos a configuraciones. En algunos teléfonos nos va a aparecer directamente acá opciones de desarrollo. Pero en nuestro caso no nos aparece así que nos vamos en sistemas. Luego a opciones avanzadas. Luego a opciones para desarrolladores. Una vez ya estando acá automáticamente se nos va a activar. Entonces nos vamos hacia abajo y encontraremos esta opción que dice depuración por USB. Y la activamos. Le damos en aceptar. Una vez activada esta opción buscaremos el apartado que dice dibujo. Una vez encontrado esta opción entraremos en donde dice escala de animación de ventana. Nosotros le vamos a dar en desactivada. Seguimos con la siguiente escala de animación de transacción. Y la desactivamos también. Y el último escala de duración de animador. Y procedemos a desactivarlo. Nos desplazamos hacia abajo y vamos a buscar la opción que dice aplicaciones. En aplicaciones buscamos límite de procesos en segundo plano. Como pueden ver está en límite estándar. Nosotros le vamos a dar en sin procesos en segundo plano. Lo seleccionamos. Bueno amigos solo queda reiniciar nuestro teléfono. Bueno amigos eso sería todo. Espero y les haya gustado. Suscríbanse al canal. No se olviden de dejar like, compartir. Nos vemos en el próximo video.